¿Qué es el desfile de los padres de familia? En el puerto de Salina Cruz, en la avenida Manuel Ávila Camacho, se inundó de colores de la bandera nacional, no importó el calor que no nos ha dado tregua y entonces participaron muchas escuelas que siguen sumándose a este tipo de ceremonias cívicas encabezadas por el presidente municipal y diversas autoridades. Con o sin celebración, el Istmo de Tehuantepec se mantiene en niveles de violencia importantes este fin de semana, hechos violentos, a pesar de los operativos de seguridad que sí los pudimos ver desplegados. El 15 de septiembre, en la colonia Héroes de Chapultepec, allá en Juchitán, autoridades reportaron a dos hombres que fueron atacados a balazos. También en Ensenada Bahía, la Ventosa, una fémina y un masculino baleados, se encontraban descansando en una maca, llegaron y bueno, pues ultimaron con sus vidas. San Blas Atempa, también otra mujer agredida. Bueno, ha habido un reporte particularmente en agresiones a mujeres aquí en el Istmo de Tehuantepec. La nota importante de este fin de semana es la certeza jurídica para las personas que viven en Bahías de Huatulco, allá en Santa María, Huatulco. La verdad es que, bueno, 2.700 familias de ese lugar tienen ya esta certeza que habían esperado. Cuando empezaron a llegar a Huatulco, era otra la situación, comenzaron a sentarse de manera irregular, afortunadamente la autoridad federal y estatal han puesto orden en ese sentido a través del programa de mejoramiento urbano. Es una inversión de 249 millones de pesos, donde aunado a lo que ya invirtieron los propios habitantes, bueno, pues hoy ya cuentan, por ejemplo, con la documentación de sus propiedades, así lo dio a conocer Nezahualcóyotl Salvatierra, en conjunto con el gobernador Salomón Jara, este fin de semana en Huatulco.